Según San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? No. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a los que los saludan, tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que se originó el cristianismo, siempre ha ido contracorriente. Los primeros discípulos predicaban a un Dios crucificado. Esto no lo entiende el mundo moderno, que quiere éxito, que quiere triunfo. Desde el principio, los apóstoles tenían que decir, nuestro Dios fue crucificado y el Padre lo resucitó. Pero tenían que anunciar el momento doloroso de la fragilidad, de la debilidad y del mundo que cerró su corazón y mató al Salvador. Y entonces, desde sus orígenes, siempre vamos contracorriente. La palabra de Jesús siempre va contracorriente. Hoy es una palabra contracorriente. Ama a tu enemigo. Contracorriente porque la ley que había alimentado por muchos años al pueblo de Israel era ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo porque tu enemigo es también enemigo de Dios. Imagínate a Jesús venir a decir una palabra contracorriente contra los sacerdotes, los ancianos, los especialistas en palabra de Dios en su tiempo para decirles, ya no es así. Hay una nueva manera de vivir. Porque el Padre común, el Padre de todas, el Padre de todos, es un Padre que no se cansa de perdonar. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Esta mañana hizo un día esplendoroso aquí en la Ciudad de México y nos han recomendado tomar baños de sol por 10 minutos como una muy buena vitamina D contra coronavirus. Se los recomiendo, un baño de sol 10 minutitos. Y hoy me sentí, hijo de Dios, ¿Por qué hizo salir su sol para mí? Cuando me porto bien y cuando me porto mal. Hoy, hoy Dios hizo salir su sol como cada día en toda la humanidad. Porque hace salir su sol sobre buenos y malos. Había un niño que su papi le dijo, mira, mijo, esta plantita se va a poner más bonita cuando caiga agua del cielo. Porque nosotros la podemos regar, pero cuando caiga agua del cielo, porque es de Diosito, esa plantita va a estar más bonita. Un día el niño andaba jugando fútbol. Empezó a llover. Nunca le había tocado ver llover a ese niño como ese día. Llegó corriendo a casa. Papá, papá, Dios me tocó, decía el niño. Dios me tocó. ¿Te acuerdas, pa? Yo tenía seis años. Y tú me enseñaste el Evangelio para decirme que cuando llueves, es Dios quien toca a sus hijos. Seamos justos. O seamos injustos. Entonces, ¿quién somos para no perdonar? Ándale. Perdon. El don de perdonar. Es un regalo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya perdónate a ti mismo. A ti mismo. A veces somos los enemigos de nosotros mismos. Nos tratamos tan mal a nosotros mismos. Nos consideramos malos, injustos. Mira, también el sol sale para ti. También la lluvia es para ti. La invitación de Jesús es siempre, siempre a contracorriente. Así nació la experiencia del cristianismo. Como amar, perdonar, no cansarnos de ser misericordiosos y aspirar a la perfección. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Pero esta traducción se afinó todavía más cuando Lucas escribió su Evangelio. y en vez de perfección tradujo, sean misericordiosos, porque la perfección parece ser una caricatura de lo perfecto, y entonces nos quedamos cortos. La mejor traducción sería, sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Entonces tendrás entrañas de Papá Dios, que no se cansa de ser misericordioso, y te parecerás a Él. Ser misericordiosos me recuerda la parábola del Padre bueno que tenía dos hijos. Uno se va, el otro se queda, el que se va se arrepiente, llega y pide perdón. ¿Cuántas veces nos hemos identificado con ese hijo que se fue? Otras veces nos hemos identificado con el hijo mayor que se queda, y es presuntuoso reclamándole al papá. Pero ¿sabes qué? Esa parábola Jesús no la hizo para que nos identificáramos con el hijo. No la hizo para que solo, pues, nos identificáramos con el otro hijo mayor. ¿Sabes para qué dijo esa parábola? Para que nos identificáramos con el papá bueno. ¿Sabes? Y entonces no importa que se haya ido, hay que hacer fiesta. No importa dónde malgastó su dinero, hay que hacer fiesta. No importa dónde se revolcó entre los cerdos, hay que hacer fiesta. Porque cuando un hijo regresa, Dios está de fiesta. Sean misericordioso, como mi Padre Celestial es misericordioso. Hermanas, hermanos, muy amados, grandes amigos, familia, la vida es tan cortita. ¿Para qué perder tiempo en estas cosas que amargan el corazón? ¿Para qué perder tiempo en no perdonarnos? ¿Para qué perder tiempo en dejar atoradas en el corazón cosas que nos hacen daño? Si papá, papá bueno, hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Dios, ya perdónate, ya perdónalo, ya perdónala, y redescubre que el buen Dios todo lo puede hacer nuevo. Fuerza, familias, tus seres queridos ahora contemplan a Dios. Y que el encuentro con la comunidad te traiga algo de consuelo y de paz. Vamos a poner juntas nuestras manos como un signo de que estamos orando en comunión unos por otros. Gracias. 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 Gracias.